El Hospital Civil de Guadalajara reunió en un parque de diversiones a los niños en tratamiento por patologías relacionadas al cáncer. Estos pacientes cada vez incrementan su tasa de curación. Como ustedes saben, es un programa por lo más exitoso, el que se lleva a cabo en los hospitales civiles de Guadalajara. Y el día de hoy tenemos muchísimo gusto porque tenemos una tasa de curación del 75.7%, que dentro de las tasas que hay en nuestro país consideramos es una de las mejores. Se considera curado a un paciente después de cinco años de tratamiento o revisión, como el caso de Marquitos, que fue víctima de un tumor cancerígeno y quien ahora es campeón de matemáticas. Estudié mucho en matemáticas y todo en matemáticas.